Música Recibí una Honduras de rodillas, juzgada, acusada, endeudada y hoy puedo decir con mucho orgullo que en 26 meses estamos avanzando estamos avanzando con proyectos como el que hoy estamos aquí inaugurando con muchos proyectos en distintos sectores de nuestro país pueblo hondureño tengan la plena confianza que los recursos de sus impuestos están siendo manejados de forma transparente que estamos llegando precisamente con esos recursos a donde más se necesitan Música 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 Música